Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo preparar este maravilloso pan candeal también llamado pan de pueblo, pan de máquina, pan sobao, pan bregao bueno se conoce con muchos nombres, es un pan de miga densa típico de pueblo que no os podéis perder así que venga sin más vamos al lío con la receta que empezamos vamos a comenzar la noche anterior preparando un prefermento para ello tengo aquí 100 gramos de harina, es una harina común de supermercado y es la que tiene 11 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina ¿de acuerdo? es una harina común y baratita antiguamente se utilizaban harinas candeal, harina candeal o harina recia pero bueno voy a hacerla con esto que es con el que suelo hacerla yo y creo que es el que más a mano vais a tener vuestros también 100 gramos de harina, le vamos a incorporar 50 de agua agua templadita que metemos el dedo y no nos quememos es un pan de baja hidratación entonces va a ser un pan que vamos a ponerle mucha menos agua que la que os tengo acostumbrados a poner en los otros panes que hay en el canal mirad aquí tengo 3 gramos de levadura es una cucharadita de café ya la he echado aquí y ahora me cuesta cogerla una cucharadita de café para el prefermento solo vamos a utilizar un gramo pero como es muy complicado pesar un gramo en la báscula por lo menos en la que tengo yo lo que hago es cojo una cucharadita que es lo que va a llevar toda la masa son 3 gramos y pongo aproximadamente un tercio de la cucharadita en el prefermento y esto lo vamos a reservar para mañana esto ahora no lo usamos y con esto lo que vamos a hacer es nuestro prefermento solo con esto un gramo de levadura 50 de agua 100 de harina vamos a mezclar muy bien todo una vez que hayamos unido todos los ingredientes con un poquito de paciencia os va a parecer que sobra harina que no se va a integrar nunca porque es una masa como os he dicho de baja hidratación pero seguir viendo que al final absorbe toda la harina nos va a costar un poquito más de amasar porque es un pan candeal y también se conoce en otros lugares como pan sobao pan bregao pan de máquina vamos a dejar ya nuestro prefermento hecho y lo vamos a guardar en un recipiente donde pueda crecer y descansar toda la noche lo taparemos muy bien para que no se reseque la masa y nos vamos a dormir el prefermento y nosotros bueno pues la masa ya ha descansado toda la noche nosotros también así que vamos a sacarla de aquí mirad como ha hinchado y esta es nuestra viga o prefermento voy a dejarla por aquí tengo 400 gramos más de la misma harina la he tamizado un poquito pero si no queréis tamizarla no hace falta porque al amasar si tiene algún grumo se va a deshacer a esta harina ya lo que vamos a echar le van a ser 10 gramos de sal por aquí en un lateral vamos a tapar un poquito y yo lo voy a hacer todo junto podríais disolver nuestro prefermento en el agua pero yo lo hago todo junto y así vamos más rápido los 2 gramos de levadura seca que ayer reservamos aproximadamente ya os he dicho que cuesta un poquito pesar el agua agua templada que metamos el dedo y no nos quememos que la notemos calentita es un pan de baja hidratación ayer ya pusimos 50 gramos en el prefermento y ahora tengo aquí 200 ya veis que normalmente en total para un pan normal yo suelo poner 320 de agua este pan va a llevar 250 para el medio kilo de harina y nuestro prefermento o viga que lo voy a poner aquí vamos a sacar todo muy bien y yo lo voy a mezclar todo junto si tenéis amasadora de todas formas yo os recomiendo que este pan lo hagáis a mano porque queda una masa bastante más durita más difícil de trabajar y sería un trote bastante bestia para una amasadora casera vamos a amasar la mano mirar cómo está la masa mirar toda la harina que tengo por aquí puede pareceros y más si estáis acostumbrados a hacer el otro tipo de pan que lleva bastante hidratación que no se va a absorber que sobra harina o le falta agua no hay que incorporarle más agua porque las proporciones para este pan son las que son no necesitan nada más seguir amasando que vais a ver cómo al final se absorbe toda la harina una vez que tenemos la masa que ha absorbido ya toda la harina como veis es una masa mucho más vasta que el pan que suelo enseñaros con una hidratación más alta pero igualmente no os asustéis porque va a quedar un pan buenísimo vamos a retirar el bol ahora lo que tenemos que hacer por eso se llama además de pan candeal pan bregao pan de máquina porque normalmente las panaderías tienen unos rodillos que ayudan ya a hacer los trabajos pero antiguamente esto es lo que toca y como estamos en casa y no tenemos esas máquinas pues tirando de rodillo espero Loli Algaba que te salga muy rico el pan ¿qué tenemos que hacer? pues estirar nuestra masa vamos a hacer brazo y es un pan que hay que trabajar mucho para que quede una buena amiga y un buen pan si tenéis alguna petición dejármela en los comentarios y hacer un pliegue como si fuera el hojaldre dividimos la masa imaginariamente en tres doblamos una parte y la otra parte encima nos lo colocamos de nuevo y volvemos a estirar pero vais a ver que a medida que trabajáis la masa si intentáis hacer todos los pliegues seguidos la masa se retrae y necesita relajarse entonces ahora que está muy firme lo que vamos a hacer es darle el segundo pliegue así la colocamos si intentáramos ahora dar un tercero no nos iba a dejar porque coge firmeza y mucha tensión el mismo bol mirad lo pongo boca abajo y vamos a dejar la masa en reposo 5-10 minutos voy a lavarme las manos y a limpiar todo esto pasado el tiempo de reposo vamos a ver que la masa ha descansado está más relajadita y nos permite volver a estirarla voy a mandar un saludo a purificación amores desde Asturias que siempre me comentas me dejas muy buenos comentarios siempre en los vídeos y también quiero saludar a Ana Cubero a Casi Bravo Manoli Novoa y Ana Cano de Madrid que siempre me decís que hacéis las recetas y que os salen muy bien y bueno eso es lo que más me alegra porque el fin de que os deje recetas es que os salgan fantásticas y deciros siempre que las recetas bueno pues hace mucho tiempo que las hago y están más que probadas así que si hay algo que no os funciona dejarme algún comentario que alguna cosita ha pasado y yo os ayudo siempre si queréis que os mande un saludito también dejarme algún comentario vamos a estirar muy bien la masa de nuevo y nada esto es hacer brazos pero es muy facilito vais a ver que os sale muy bien volvemos a doblar volvemos a girar ¿cuántas veces hay que hacer este pliegue? bueno pues como es un pan sobao cuantas más veces mejor repetiremos esto dos veces más obteniendo ocho pliegues en total si tenéis máquina de estirar pasta podéis utilizarla y si en el procedimiento encontramos cualquier burbuja que no debería aparecer porque estamos trabajando con rodillo cogeis un cuchillo y la pincháis sin ningún problema y seguimos estirando bueno pues ya tenemos nuestro octavo pliegue hecho podéis darle muchísimos los que queráis cuanto más lisa la masa y más trabajada mejor pero bueno para haceros lo más fácil y que veáis que de todas formas sale y además con harina del súper baratita vamos a dejarla ahora que se relaje antes de hacer un formado del pan así que vamos a dejarla diez minutitos después de otros cinco o diez minutitos yo os aconsejo que mínimo diez minutitos lo que vamos a hacer es hacer un preformado ¿de acuerdo? entonces con mucho cuidado lo que tenemos que hacer es darle forma sin que la parte grisa se nos rasgue mucho cuidado ya os he dicho que es una masa más densa la miga es más densa son las características de este pan ¿de acuerdo? entonces con mucho cuidadito vamos a intentar toda la parte fia que nos quede por aquí y que se selle el pan si veis que os cuesta un poquito dejarlo que se relaje un poquito más no pasa nada lo más importante es que la parte lisa que tenemos aquí arriba que va a ser la cara bonita de nuestro pan no se nos rasgue la masa al intentar hacer fuerza para sellarlo y lo vamos a dejar que descanse ahora una vez preformado así vamos a dejarlo que descanse otra vez otros diez minutitos si lo dejáis quince o veinte no pasa nada y bueno vamos a asegurarnos de pellizcar aquí un poquito y de cerrar esos pliegues que hemos hecho para darle forma al pan y ahora ya lo que tenemos que hacer es ponerlo a fermentar podéis dejarlo en un bol si queréis yo lo voy a dejar directamente ya aquí donde va a ir al horno voy a colocarle un poquitito de harina por encima muy poquita porque como es un pan de baja hidratación no necesita mucha harina para que no se pegue para que nada apenitas incluso el exceso se lo retiramos ¿de acuerdo? ¿cómo lo vamos a dejar fermentar? mirad con todos los pliegues que hemos hecho las encimeras suelen estar frías sobre todo si además tenéis encimeras de granito o mármol entonces ese frío se lo hemos transmitido a la masa la masa necesita una temperatura de alrededor 27-30 grados para poder llevar bien entonces si la masa se nos ha quedado fría y aquí que todavía no hemos entrado en primavera necesitamos darle calor a la masa tenéis varias opciones una es encender el horno a 50 grados lo apagáis y con el horno un poquito templadito horno apagado metéis la masa y que fermente dentro es como una cámara de fermentación otra que yo también he probado es poner un vaso de agua en el microondas lo calentáis bien habéis generado calor y vapor sacáis el vaso metéis la masa y dejáis que fermente dentro del microondas la masa apagado esas dos las he probado la que más me gusta mirad voy a colocar una bandeja que sucede que en la bandeja voy a colocar un trapo ahora os explico por qué por qué lo voy a hacer así pongo mi papel con mi masa ahí y ahora coloco un paño esto es más que nada por no estropear la encimera una ollita agua hirviendo aquí dentro ya os he dicho que he probado todas y esta es la que más me gusta llevo mucho tiempo utilizándola y coloco la bandeja con el pan encima esto le va a transmitir calor por qué coloco el paño si yo no coloco el paño esta bandeja además que es pizzer y tiene agujeros el vapor sube va a condensar y me va a humedecer el pan por abajo lo único que quiero transmitirle a mi masa es calor nada de humedad nada más entonces ahora ya sí voy a colocar otro paño de algodón si queréis podéis también hacerlo con un film y lo vamos a dejar que casi casi doble de volumen ha pasado una hora recordad siempre que estoy utilizando el truco con la olla con agua caliente debajo si no utilizáis ningún truco es probable que vuestra masa tarde aproximadamente dos o tres horas aún le falta un poquito muy poquito así que ya lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 250 grados con calor abajo y si tenéis ventilador tenéis que quitar el ventilador ¿de acuerdo? vamos a introducir también un cacharrito con agua y además lo que voy a hacer va a ser introducir otra bandeja tengo otra bandeja igual pero la que tengáis la introducís en el horno también para que se precaliente ya el horno está terminando de precalentarse así que vamos a preparar ya nuestro pan retiro por aquí un poquito me traigo mi tabla que es lo que más uso y con mucho cuidado es un pan de alta hidratación por lo cual si lo manejamos con cuidadito lo podemos trasladar que no se nos va a bajar ya lo que tenemos que hacer es cortarle evidentemente que podríamos haberle dado otra forma al pan podríamos haber hecho una barra una rosca que también es muy típica pero bueno creo que esta va a ser la forma más sencilla y luego depende de cada lugar tiene unas marcas unos cortes característicos eso depende de la zona donde estéis si le queréis dar esa característica al pan pues lo hacéis a vuestro gusto vamos a tomar la cuchilla pero yo os recomiendo que la saquéis para este pan y vamos a hacerle unos cortes le voy a hacer como un pentágono mejor un corte limpio y de una vez marcando bien bueno ahí me he pasado mucho cuidado mucho cuidado con las manos yo soy un poquito bruta a veces si queréis lo podéis repasar pero mejor siempre que deis un corte limpio y estos panes tan característicos mirad les voy a enseñar así un poquito mejor lo que se les suele también es pinchar realmente ¿por qué se les pincha? pues en realidad yo tengo una teoría que es como que este pan no tiene que tener alveolos grandes supongo pero bueno es una opinión mía que se les suele dar estos pinchacitos para que si tiene alguna burbuja grande se deshinche pero bueno creo que es una opinión personal si alguien lo sabe pues dejármelo en los comentarios porque se pincha el pan y una vez que ya lo tenemos lo vamos a llevar al horno tarrito de agua dentro 250 grados con calor solo de abajo mirad abro el horno meto y deslizo ¿de acuerdo? esto hay que hacerlo muy rápido aunque yo tarde más ahora hablando para que no nos baje la temperatura y deciros que el pan ha estado hora y media desde que empezó a fermentar hasta ahora que lo he metido en el horno a la hora hora y cinco minutos puse el pan el horno perdón a precalentar pero ahora que lo meto lleva hora y media fermentando a los diez minutos retiramos el tarro de agua caliente bajamos la temperatura 220 y seguimos con calor abajo horneando el pan hasta que esté bien cocido después de 15 o 20 minutitos más vamos a tener cuidado que quema el pan listo va a depender de vuestro horno yo tengo un horno de gas y tiene más potencia que un horno eléctrico entonces ha estado diez minutos con vapor siempre con calor abajo lo he tenido yo en ningún momento le he dado calor arriba y mirad que colorcito tiene suena hueco eso nos indica que está bien cocido y después ha estado entre 15 y 20 minutos más sin el vapor con lo cual ha estado entre 25 y 30 minutos si tenéis horno eléctrico puede ser que 35 o 40 eso tenéis que ir conociendo vuestro horno y la única manera es hacer muchos panes está bien cocido pero está muy caliente para partirlo vamos a esperar que enfríe un poquito porque aunque nos guste el pan caliente si lo cortamos ahora la miga se apelmaza y no queda bonita aprovechad para suscribiros al canal si aún no lo estáis pincháis ahí en el botoncito rojo esperáis un segundo y activar todas las campanitas de esta forma youtube cada vez que suba un vídeo os va a decir que he subido una nueva receta y así no os la perdéis bueno pues ahora sí que sí llega ya la hora de la verdad vamos a cortar el pan y a ver con qué miga nos vamos a encontrar dentro yo estoy segura que una miga estupenda así que voy a cortar aquí justo por la mitad cuchar todavía está caliente mirar que mira una miga densa pero tierna un pan de pueblo fantástico que si no conocéis os invito a que lo hagáis y bueno si ya sí lo conocéis pues solo nos queda hacerlo casero porque una vez que comemos pan casero os digo que es un viaje de ida no hay vuelta atrás no vais a querer comer otro pan espero que os haya gustado la receta de hoy yo me despido y nos vemos como siempre en otro vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta quiero ver vuestras fotos tanto por facebook o etiquetarme en instagram que estoy ahí pendiente un saludo